Yo soy un muchacho Flaco, finito y muy sabrosón A todita las mujeres Les conquisto el corazón Ellas me dicen a mí El flaquito quebrador Cuanto están enamoradas De este flaco sabrosón Porque soy pequeño y flaco Y grande de corazón Tengo unos billetitos Y mujeres a montón Amparito se muere por ti Rosalvita se muere por ti Estelita se muere por ti Nerecita se muere por ti Lucerito se muere por ti Cocorrito se muere por ti ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cuando paso por mi pueblo Manejando mi cacharro Vi unas niñas bien lindas Pa' echarlas conmigo a un lado Me gustan flacas y negras Gordas, chicas o bajitas Trigueñas, rubias, morenas Piscas, tuertas y feitas Porque soy pequeño y flaco Y grande de corazón Tengo unos billetitos Y mujeres a montón Amparito se muere por ti Rosalvita se muere por ti Doña Olivia se muere por ti Y la Gogi se muere por ti Lucerito se muere por ti Crementina se muere por ti Doña Ivonne se muere por ti Doña Ilita se muere por ti Y la nena se muere por ti La Normita se muere por ti